Este segmento es presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores y Curits, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies Ya estamos en nuestro segmento de running Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana El tres veces atleta olímpico y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 Paquio Fernández Paquio, bienvenido a la Red Fit Un gusto tenerte como invitado dentro de nuestros segmentos de running de esta semana Te agradecemos de que hayas aceptado la invitación y el tiempo Muchísimas gracias por la invitación y para mí siempre es un placer Lo hice hace años cuando entrenaba allí con... Así es Cuando entraba él y a Mirna y para mí Guatemala siempre ha sido un país que me ha dado... Me dio la oportunidad de ser entrenador de un gran campeón como Eric Barrondo Y por supuesto siempre que me llaméis estaré disponible siempre que pueda a cualquier entrevista Muchas gracias Paquio, si cabal estábamos revisando videos y esa entrevista en la cual platicamos un ratito fue en el 2020 Imagínate justo antes de la pandemia, si no estoy mal en enero de 2020 No sé si fue justo antes de la pandemia o después de... O en pandemia o justamente antes de la pandemia sería, ya no recuerdo cuándo fue pero seguramente que sí Así es... ¿Cómo cambió tu vida a partir de que ganaste esa medalla de plata? Bueno yo creo que el simple hecho ya de ir a unos Juegos Olímpicos de que un deportista se clasifique para unos Juegos Olímpicos Y yo viéndolo ahora desde el punto de vista de entrenador, de fuera de la barrera, no de competidor sino como entrenador Yo creo que ya es increíble ¿no? O sea, estar en unos Juegos Olímpicos es algo muy importante No sé por qué pero no es lo mismo que estar en un campeonato del mundo, las clasificaciones siempre son más difíciles Son cada cuatro años, es un acontecimiento verdaderamente importante ¿no? Pero yo creo que ya el simple hecho de ir es algo que bueno, que no lo consiguen todos los deportistas obviamente ¿no? Si no, no serían tan grandes estos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos Entonces, el sacar una medalla ya es el colofón, es el llegar a lo máximo, a lo máximo de los Juegos Olímpicos ¿no? Bueno, conseguir un metal de cualquier color es lo más importante que a mí me ha pasado deportivamente hablando ¿no? Porque creo que el hecho de ir a los Juegos como he dicho es importante pero ya conseguir una medalla, luchar por unos puestos de honor Para mí me cambió todo, me cambió pues yo creo que fue más de lo que yo soñé cuando era pequeño Más de lo que yo creía que podía conseguir cuando empecé en esto de la marcha atlética Conseguir una medalla olímpica es algo en lo cual cualquier deportista piensa, cualquier piensa en que puede conseguirla Pero ya cuando la tienes colgada en el cuello y consigues lo máximo, lo máximo para un deportista Para mí fue lo máximo y para cualquier deportista conseguir una presión de oro, una presión de plata o bronce en los Juegos Olímpicos Es algo que cambia todo, te cambia un poco la vida y obviamente el reconocimiento de tu país, de tu ciudad, de tu equipo, de tu familia Pues todo se multiplica por mucho ¿no? Ok, super, hablemos un poquito de ese día, de la competencia de ese día Paquio, de ese 2004 ¿Cómo viviste esa noche previa a la competencia? Por ahí antes de competir y sobre todo en Juegos Olímpicos pues debe haber mucho nervio, mucha ansiedad ¿Cómo viviste esa noche previa antes de competir Paquio? Pues mira, yo la verdad que ese año 2004 fue un año bastante complicado para mí Fíjate que conseguí el mayor éxito de mi carrera deportiva pero fue un año a lo personal bastante malo Bastante malo porque en enero de ese mismo año tuve una lesión, una fractura por estrés en el cuarto metatarsiano de la pierna derecha Del pie, de la pierna derecha y la verdad que me tuvo tres meses caos, me tuvo tres meses lesionado Y empecé a entrenar el 24 o 26 de abril, justamente cuando fallece mi entrenador Que era como mi padre, como mi hermano, como mi entrenador, era todo, todo en una persona Y prácticamente desde el 1 de mayo empiezo a entrenar solo hasta agosto cuando competí Que creo que fue el 13 de agosto Entonces bueno, pues la verdad que fue un año en lo personal bastante complicado No estaba ni mucho menos como podía estar el año anterior Como estuve, que fui subcampeón del mundo en París Y bueno, pues me estaba muy muy fuerte a nivel físico, a nivel mental Pero llegué con muchas ganas de hacerlo muy bien Con mucha motivación por demostrar que aunque ha sido un año malo en lo personal He perdido a un entrenador, a un padre prácticamente, he estado lesionado Tenía que dedicárselo a él, ¿no? ¿Y por qué te digo todo esto? Porque la noche antes, los días antes, cuando yo llegué Quizás estaba más tranquilo que otros campeonatos Porque sabía que, sí, no había entrenado lo suficiente Sí, no había estado, bueno, pues realmente en mi cabeza En algunos momentos pues lo pasó mal con la muerte de mi entrenador Pero sabía que tenía la motivación suficiente Para demostrar que era, si no campeón olímpico, que podía sacar una medalla Y estaba tranquilo, estaba tranquilo y motivado Y esa serenidad que me dio el decir Bueno, yo hoy vengo aquí a demostrar lo que valgo Quizás no en la forma física que he estado otros años Pero sí con una gran motivación, una dosis de motivación extra Y estaba más tranquilo que otros años Y bueno, se reflejó en la competición Se reflejó en la competición, que estuve a punto de ser campeón olímpico En uno de mis peores años a nivel, en lo personal Pero que muchas veces lo personal con lo profesional no va unido Y a mí a nivel profesional, a nivel deportivo Fue el mejor año de mi vida Ok Pues nos mencionabas de que unos meses antes de la competencia Pues fallece tu entrenador Que era una persona muy especial para vos Veíamos imágenes cuando entraste a la meta Volteaste a ver al cielo, señalaste al cielo La primera persona que se te viene a la mente es el Paquillo A él le dedicabas esa medalla que habías conseguido justo en ese momento Sí, sí, por supuesto Yo he llevado un crefón negro Si has mirado ese vídeo o esas imágenes Un crefón negro en el pecho En la camiseta Y obviamente fueron Yo estaba desde pequeño con él Teníamos mucha ilusión en sacar esa medalla olímpica Él tenía una enfermedad, tenía cáncer Y no llegó a agosto Murió el 24 de abril, creo que fue El 22, 24 de abril No recuerdo muy bien ahora Y yo prácticamente salía de la lesión cuando él muere Prácticamente empiezo a entrenar cuando él fallece Y bueno, pues tuve que estar entrenándome durante tres meses Con las líneas que yo sabía, que lo conocía muy bien Pero solo Yo entrenaba solo con las líneas de él Con las líneas de entrenamiento de él Con la estructura de entrenamiento de él Pero empecé a ser autodidacta desde ese momento Y bueno, obviamente cuando te sale una medalla olímpica O te sale el resultado que tú estás No que esperabas, sino que tú querías Porque esperar, esperamos ser los mejores siempre Pero muchas veces no lo conseguimos Y llegar y sacar esa medalla Pues obviamente yo me acuerdo de la persona Que me entrenó durante toda la vida Y que me dio esos buenos consejos para poder ser medallista olímpico 1.19.39 para Luñeti 1.19.44 para Paquillo Al que saluda, que leva sus brazos al cielo Estoy seguro que como reconocimiento y en memoria De su mentor, de su entrenador Manuel Alcalde que perdió la vida Así es como estamos llegando al final de nuestro segmento de running Te invitamos a que no te pierdas la segunda parte de la plática Que tuvimos con Paquillo Fernández En nuestra edición del próximo fin de semana Continuamos con más Presentado por Forest Running Shop Una tienda de corredores para corredores Y Curitz El máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies